De 85 años, Elisa Contreras Esparza. ¡Qué bonito cantan todos! ¡Me encantan! Nada más estoy esperando que den las 5 de la mañana para escucharlos. Hace como 3 años perdí la vista y me cuesta trabajo sintonizarlos. Encontré una estación que decía Radio Centro. Pero no estaban ustedes, eran unos jóvenes. En otra estación estaban tocando una canción que decía solamente la palabra grosera de 4 letras. Ya ni coraje me dio, mejor me reí. Hay que pensar en la niñez. Vivo solita con mis 5 gatitos hermosos. Y ustedes son mi compañía desde hace 10 años. Y a ella solo le gritarán elogios. Loas. ¡Ruby! Eres un verano. Las flores y la lluvia me acompañan. En mis horas de nostalgia y de tristeza. Me arrebata el pensamiento, la distancia, para hacer de mi vida una pavesa. Y a la enramada se secó, el cielo, el agua le negó. Así tu áltimo corazón no me escuchó, como aberrante viviré, buscando alivio a mi dolor, con la añoranza de tu amor. Yo moriré. Y a la enramada se secó. El cielo, el agua, le negó Así tu altivo corazón No me escuchó Como aberrante viviré Buscando alivio a mi dolor Con la añoranza de tu amor Yo moriré Rubí Esmeralda ¿Que llegó aquí de qué edad? Nueve años ¿Y eras más feliz de niña que ahora de joven? Sí ¿Por qué? Porque no me importaba nada ¿Y ahora qué? ¿Qué te preocupa? Como que te preocupas a veces por cosas tontas O te llenas de más preocupaciones, más obligaciones ¿Sí? Sí No, espérate que tengas los años que yo tengo Bueno, la mitad no más Sí Sí Sí, entre más creces más te das cuenta de que es más responsabilidad y más dura la vida Entonces a los nueve años A ver, dígame Ay no ¿Te importaba poco que el mundo rodara? Sí, nada más me dedicaba a comer, dormir, jugar Y aprender también Sí, claro, la escuela Sí, no me importaba nada Y luego, conforme fue pasando el tiempo, ¿a qué edad maduraste ya como para preocuparte? Pues yo creo ya como 17, 18 años ya me fue cayendo el 20 de todas las cosas que tenía que ir haciendo ¿Pero no te da gusto que ahora seas capaz de tener hijos, por ejemplo? De viajar, de ir a lugares que te parecen maravillosos cuando oyes hablar o ves documentales Sí, también es bonita esa parte, ¿no? De darle vida a un ser que nunca imaginas que tú puedas darle vida a otro ser Y pues el viajar también, aunque de niña conocí muchos lugares con ustedes Entonces ya conocí lo que quería, que era el mar Entonces lo principal, procrear Sí ¿Cuántos? Dos Hombre y mujer o dos mujeres o dos hombrecitos Me gustaría niño y niña, pero lo que Dios me dé Ah, ¿no vas a escoger lo que caiga? Sí, lo que caiga Sí, es mejor, es más bonito ¿No te preocupa más una niña o un niño según el cuidado, las travesuras de una y del otro? Pues es más frágil una niña siempre, ¿no? Pero me gustaría para poderla peinar, vestir Es más, es curiosa que un niño ¿Como una muñeca? Ándale Ah Sí ¿Y el chamaco hay que lo eduque su papá? No hay que lo peine él, que lo bañe él Es más fácil un hombre, como que tiene menos chiste Ah Sí 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 Las niñas son más fuertes en todos sentidos No te creas, no es cierto Sí, sí, sí No creo No, no, claro que no No Yo tampoco creo Sí Es más fácil que un niño se pueda defender Que una niña Yo sí he escuchado decir, y sí es cierto Para, incluso para las embarazadas cuando recién se embarazan Es más difícil procrear un niño que procrear una niña La mujer es más fuerte hasta en ese aspecto Pero no hablamos de esa fortaleza Sino del valor, de la alegría de vivir De la proyección que puede alcanzar un hombre Y una niña es como de aparador, ¿no? Sí Es más fácil que alguien la pueda agredir, de cualquier forma Dañar Sí Sí Más frágil Claro que están hablando ellas de males de salud, ¿no? No En todos sentidos Mira, está demostrado que el organismo masculino Nunca podría enfrentar un embarazo Ah Nunca Bueno, pues Déjalos que le hagan la lucha ¿A ti qué te importa? No Es que habla de fortaleza Precisamente porque la mujer es más fuerte Porque la mujer tiene más interés ante las situaciones difíciles Por eso es por lo que la mujer ha sobresalido Ella ha sido niña Y conoce De la firmeza De lo que está diciendo Y ha tenido hermanos Y también sabe De cuál ha sido su comportamiento Su libertad Y su capacidad, ¿no? Sí Tan solo, fíjate, el hecho de que se te poncha una llanta Y no dudo que haya mujeres que lo puedan hacer Pero tu capacidad física no te lo permite tan fácil Preocúpese por los hombres Porque se están quedando sin nombres Y hay pura mujer, ¿eh? Y somos muy codiciados los hombres Pero fíjate que yo pienso que es más bien como las van formando Nos van formando, ¿no? Porque hay niños que sí son muy chiquiones y muy débiles, ¿no? Pero hay unos que son hijos de su madre Que hacen, deshacen y van y vienen Y son muy fuertes y se caen y se levantan Y hay niñas que pues son muy modositas Muy bien portaditas, se sientan No hacen, no rompen ni un plato Y entonces ahí es la diferencia de cómo los Los educan Bueno, ¿qué opinan los que tienen en este programa varios hijos? Tú, María del Carmen Ay, mira, yo tengo de los dos sexos Hijos e hija Este, y como que sí tienes más seguridad en los hombres Sí, se defienden por sí solos Este, y la mujer, por ejemplo, en cuestiones de cuando se van a casar A ver qué suerte le toca a mi hija Pues si encuentra un buen marido Pues ya la hizo, ¿verdad? Y el hijo no, el hijo sale a luchar A buscarle a la vida Y pues para ofrecerle a su mujer lo mejor, ¿verdad? La hija pues tiene que quedarse a cuidar a los hijos Y estar atenida a lo que el marido le lleva Aunque, pues hay situaciones en las que la mujer también tiene que salir a luchar Tú, Dulce, ¿qué opinas? Ay, perdón, es que, es que, ay, que me da miedo No, me da miedo No, es que me da risa que dice María del Carmen Que la mujer se tiene que someter No, hombre, eso era lo mejor hace 40, 50 años en la actualidad, ya no Y el hombre yo creo que ya está consciente de eso No por una lucha de poder Porque en eso lo han convertido No, las mujeres también somos Y le tiran al hombre como si fueran enemigos No, somos un complemento Y finalmente la mujer también ha descubierto Que tiene capacidad de ser independiente De salir adelante, apoyar en el hogar Cuidar a los hijos Y seguirse desarrollando profesionalmente Aunque no sea esa su única prioridad Argelia Son los valores que uno les empieza a dar a los hijos, hombres o mujeres Las, perdón, las bases desde ahorita para ellas En mi caso mujeres Para seguir adelante El que siempre estén pendientes de Y si son amas de casa Tienen un esposo e hijos Igual, saber cuál es su responsabilidad y su papel Como mujer y como ama de casa Pero sin dejar de luchar cada día por ella misma Ya se cambió mucho el rol Como decía María del Carmen Es tu esposo y te aguantas y lo que te dé Ya no es tanto eso Si es mi esposo lo que me dé y lo amo Y lo respeto para que me respete Ya cambia mucho esas cosas Son valores El que quiere cantar quiere también hablar Mérida Bueno, el trato en mi caso es parejo Yo tengo uno y uno Y los trato igual a la niña No, pero no, no estamos hablando de eso No, no Es otra la situación Sí Y es difícil tratar de igual a uno que otro No, no No se puede Ni la educación Ni los regaños Ni las exigencias Esperanza Chávez López Desde Cuauhtitlán 75 años Héctor No aconsejes a Rubí y a Cotita Que tengan hijos Están en edad de estudiar No de casarse Y tener hijos No les vaya a pasar ¿Cómo? Lo que dijo María del Carmen De atenerse y aguantarse A lo que les dé el marido Mejor que estudien Y salgan adelante Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video.